Es una sensación extraña, veníamos a otra cosa, veníamos con el deseo de ganar, lamentablemente no se pudo, como lo dije a algunos colegas tuyos, nosotros sabíamos cuál era la llave del gol de Iberia, se trabajó, se conversó, y lamentablemente un centro de tres cuartos de cancha y un gol de Diego Ruiz de cabeza, pero la sensación nos queda de que Iberia pudo haber cerrado el partido, tuvo dos ocasiones de gol clarísimas y no lo hizo, entonces nos deja vivos, nos deja vivos para el domingo, con nuestra gente, con nuestro estadio, con nuestra cancha, y con la esperanza de poder darlo vuelta. No sé si está de acuerdo con la lectura, pero en el primer tiempo tuvieron más posesión de la pelota, pero les faltó profundidad, y en el segundo tiempo, como usted dice, Iberia pudo haber abrochado el partido. Sí, sí, concuerdo completamente, nosotros estuvimos en la posesión del balón, estábamos muy bien parados, estábamos bien ordenados, y una desconcentración nuestra nos resultó el gol, y después ya el segundo tiempo se desvirtió un poco por el tema físico, siendo que, ya lo dije, no es una excusa, nosotros estábamos preparados y sabíamos lo que veníamos, pero los jugadores lo sintieron y bajamos un poquito nuestro nivel, pero no lo abrochó Iberia, y eso nos deja con la esperanza de que el domingo pueda salir todo bien. Bajo esas circunstancias, apelan a darlo vuelta ahí en casa. Sí, sí, a recuperar, a recuperarse lo antes posible, a recuperarse tanto mentalmente, físicamente, tenemos un largo viaje ahora, llegamos mañana, a descansar jueves, viernes, sábado, y al domingo a salir con todo, a poder dar vuelta al resultado. ¿Les confirmaron ustedes domingo 13 horas del partido? Domingo 1 a la tarde está confirmado para jugar. Bueno, muy gentil, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentable, porque la verdad que vinimos con un resultado positivo, no lo conseguimos, pero tranquilo, tranquilo, porque la llave está abierta, y depende de nosotros, si nosotros hacemos un buen partido en casa, seguramente vamos a conseguir el objetivo que es llegar a la final. ¿De acuerdo cómo se vio el trámite del partido, justo y justo el 1 a 0? Creo que ellos tuvieron un poquito más ocasiones, sabíamos que iba a ser así, ellos jugaban en su cancha, con su fente, así que ahora en los otros locales va a ser todo diferente, así que ojalá que podamos aprovechar nuestra localidad. ¿Se notó el cansancio en el segundo tiempo del partido que tuvieron los ocho días? Sí, seguro, el equipo viene con un trajín importante de partido encima, a medida que van pasando los partidos es obvio que se vaya notando el cansancio, pero bueno, nos recuperaremos rápidamente para lo que viene. Y en ese mismo trámite de partido, tomando en cuenta a los dos que sacaron de la línea, dejar la llave abierta es algo positivo, ¿no? Totalmente, como dije recién, la ventaja de ellos es mínima, así que ojalá que no podamos dar vuelta en casa. En casa con la cancha sintética, me imagino que con las condiciones de ustedes, ¿cuál es el factor que le puede ayudar para darle vuelta? Totalmente, jugamos en otra casa, con otra gente, estamos convencidos que lo vamos a dar vuelta, así que nos vamos a preparar para eso. Bueno, en primer lugar se ganó, que era lo más importante, estamos contentos porque era un gran rival, pero con los pies de la tierra que no se ha ganado nada, somos muy conscientes de que nos va a tocar en un producto muy difícil, pero hoy tenemos sueños, hoy tenemos metas y vamos por ellas. ¿Les deja por ahí a lo mejor el sabor de que lo pudieron encerrar, sobre todo en el segundo tiempo? Obvio que te deja como ese sabor, pero es lo peor que seamos empatados, o lo que se pasaron los mismos de rango. Hoy tenemos una pequeña ventaja y hay que cuidarla con bien apretado y de atar a cero de la mejor manera. ¿Cuál crees que puede ser el factor ahí en el partido de vuelta? ¿La clave? La clave tiene que ser la misma de hoy. Seguir ganando, seguir corriendo, seguir metiendo, y con la cabeza fría que tenemos que ganar. Nada más, tenemos que ganar porque esto es de nuestra familia, esto es de ustedes como noteros, y de toda la gente que está acá en Los Ángeles que se merece una alegría más. Bueno, muy gente. Que estén muy bien. Que estén muy bien. ¿Pero al parecer no sería válido para quedarse fuera, porque tendría que sesionar el martes y el tribunal de penalidad? No tengo idea, no tengo idea, pero me parece que la última cuenta que llevamos, que pregunté, era la cuarta que me habían sacado con Ranger, y ahora sería la quinta, pero no sé, no tengo idea, seguramente el palpateño debe tener la cuenta de todas las malillas que tenían antes. ¿Por dónde pasó el resultado crees tú, esta derrota, la encuesta justa? Bueno, yo creo que sí, nosotros sacamos baratas, y eso tiene que estar así, pues claro. Nosotros sacamos baratas, podíamos haber ido con un marcador Alberto de unos 2-3-0, y nadie podía decir nada, así que ellos la tuvieron, por ahí sacamos, despejamos alguna, sana toda una fiesta, y la podemos tapar también, así que la sacamos baratas, y eso es, fue inclusive un buen trabajo, aunque ellos tuvieron la única, que lo habíamos conversado mucho, antes del partido, y bueno, y ahí te pasó la cuenta, tuvieron una, Ruiz era un tipo, un tipo de relación muy peligroso, no se pudieron marcar, y nos marcó, y eso, y de ahí obviamente nosotros quisimos reaccionar, pero no pudimos, no pudimos, así que, vamos a tratar de, de darle vuelta ya en casa, nos queda el partido ya, y eso es el título del tema de la cancha, así que, va a ser un partido muy pequeño. ¿Qué le dices tú a la gente, que va a llenar el chinguiwe, el domingo a la una de la tarde? Ah, ¿se juega? ¿Se juega? ¿Se juega? ¿Estás concentrado acá? Lo sabía, sí, ¿se juega? Sí, porque la verdad que yo no soy muy, muy metido en temas en las redes sociales, así que no, no, no tenía idea, pero sí sabía que... Yo te cuento que se juega, el intendente lo dijo, el intendente Leonardo de la Ría, ya lo confirmó, hace algunos instantes, no, o sea, que se juega, porque en realidad estábamos todos nerviosos, que se jugaba, no se jugaba. Sí, así una locura, jugar de local una final, o sea, independencia de las cosas que esté pasando, creo que Puerto Montt es una ciudad donde van muchas familias, muchos niños, muchos, muchos padres y sus hijos a ver el partido, y no creo que sea para, para tanto, o sea, bienvenido sea que se puede en nuestra cancha, le voy a que vaya la gente, y obviamente agradecer a la gente que no había jugado antes. Muchas gracias a mí. Ahí está entonces, ¿Puede haber pesado un poco el tema físico? Sí, como el día lunes, el día martes viajamos entero, llegamos acá, tratamos de descansar lo mejor posible, esperar a jugar acá, ahora viajar de nuevo la noche, llegar a entrenar allá, o sea, parece que las proclamaciones son un poco tiradas a las mechas, así que independiente de lo que es para nosotros, para todos los equipos, es una locura, pero bueno, son las reglas, y nosotros vamos a tratar de dar una vuelta ahí en casa. La verdad que estamos contentos, porque acá en casa había que hacerse fuerte, y lo conseguimos, creo que los primeros 90 minutos fueron nuestros, la verdad que hicimos todo para poder ganarlo, así que la verdad que el triunfo nos acentó bien. ¿Por ahí a lo mejor le dejo un sabor a Marble, que pudieron sacar una mayor diferencia, sobre todo en el segundo tiempo? Sí, la verdad que tuvimos varias ocasiones, hay unos travesaños, unas buenas jugadas que hicimos para poder aumentar la marca, pero bueno, lo importante era ganar, y ese era el objetivo, y se logró, así que la verdad que contento. ¿Cómo recuerda la jugada del gol, donde participaste también? Creo que me la abren para la izquierda, la adelanto un poco, y lo veo el tanque que me pica el segundo palo, ya lo veníamos practicando hace mucho tiempo, así que la verdad que lo busqué el centro ahí, y la verdad que salió, así que contento por mí, por el centro, y contento por mi compañero que sigue haciendo goles. A poder, me imagino con toda la ilusión de poder ir a cerrar ahí el partido, y quedarse con la gran final. Sí, obviamente, obviamente, el objetivo nuestro es salir campeón, así que la verdad que estamos trabajando para eso, así que ya mañana estaremos viajando, y pensando en lo que viene. ¿La familia haciendo fuerza también? Sí, la familia ya está acá, vino a visitarme, así que la verdad que muy contento, porque siempre en todas las finales, o lugares donde me toque jugar, siempre están, así que la verdad que muy agradecido por eso. Sentirles felicitaciones. Chao, hasta luego, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que contento, porque se ganó, que era el objetivo, igual con la sensación de que podríamos haber sacado una mayor diferencia, tuvimos muchas chances en el segundo tiempo, pero importante que se logró el triunfo y ir a hallar con todo y a mantener la ventaja que sacamos acá. ¿Tú decidas que durante la semana podías hacer un partido parecido al que se dio con Curicó? ¿Tú decidas que en el segundo tiempo sobrecóferas muy superior al triunfo? Creo que sí, el primer tiempo ellos, la verdad que nos ganaron en mitad de cancha, con sus jugadores ahí, la verdad que tienen una buena tenencia de balón, en el primer tiempo por ahí perdimos un poco lo que es la tenencia, pero no estaban haciendo daño, en el primer tiempo igual tuvimos dos o tres chances de gol y no pudimos contestar, en el segundo tiempo fuimos claramente superior, tuvimos muchas chances de gol y ellos prácticamente no nos hicieron daño. Como te digo, nos quedamos con la bronca de que por ahí hubiésemos, sacado alguna ventaja mayor en el resultado, pero la tranquilidad de que se ganó y bueno, ir allá a dejar la vida como lo hicimos hoy. Por último, en lo personal, contento imagino por el gol de buena factura que pudiste anotar, pero también preocupado por la lesión que te hizo salir del partido. Bueno, más que nada sirvió para ganar, eso es lo que da la alegría, y obviamente también un poco preocupado por el tema de las rodillas, pero bueno, ojalá que no sea más que un eguince y el domingo pueda estar allá en Puerto Montt. Felicitaciones y buenas noches. Ya, gracias. Buenas noches. Bueno, la sensación nuevamente de satisfacción por estar ganando. Sabemos que este partido es de largo aliento, son dos tiempos de 90 minutos, nos vamos a un descanso largo, de encho a tiempo, pero con un partido que lo estamos logrando ganar. Ahora tenemos que tener también la capacidad de mantener ese resultado o aumentarlo. Bueno, definitivamente que este resultado nos lleva a pasar la llave, que es un poco el tema. Sabemos que va a ser difícil, como iba a ser hoy día, seguramente hoy día quedamos con el gustito un poco de sabor medio agridulce, ¿cierto? Porque tuvimos vocaciones más para poder mascar. Cada uno con su estilo. Yo digo que ellos de repente igual no tuvieron la pelotita, una buena posición de balón, juegan bien, pero se van a hacernos daño. Y nosotros, con nuestra forma de jugar, ¿cierto? Cada vez que fuimos al área privada, fuimos muy pensantes. Creo que Pérez tuvo un muy buen partido. Pero el fútbol es eso. El fútbol es de diferentes estilos y nosotros, con lo que tenemos, tenemos que jugar a esto y le estamos sacando los dividendos que nos da este tipo de juego. Estamos hoy día ganando el primer partido de esta llave y si logramos pasar, creo que vamos a seguir siendo un equipo medio, medio extraño y que no es fácil de lucidar cómo enfrentan los partidos, sabiendo que vamos a ir al ataque, sabiendo que vamos a tratar de presionar, pero nunca saben, no nos pueden pillar todavía por dónde les podemos entrar y crearle la situación que le creamos a cada equipo. No era fácil el otro día el Acuricó, ¿cierto? Estar perdiendo a cero y ya marcarle dos gols en el segundo tiempo y crearle un par de ocasiones más y estábamos un poco más frescos. Puerto Montt también es un equipo que en la llave anterior le marcaron, o no le marcaron definitivamente, ¿cierto? No le marcaron, el rugby no le marcó, ¿ya? Y hoy día nosotros, así como le marcamos uno, podemos marcar tres más o dos más. Entonces, algún mérito y alguna condicionante tenemos para creer que podemos ir a Puerto Montt en este caso y quedarnos también con la llave. En llave así cerrada, lo importante hoy era ganar acá, marcar una diferencia, para ir a jugar ahí al próximo partido. Sí, sin duda nosotros si nos hubiesen firmado o nos hubiesen dado la alternativa de firmar este resultado antes de jugarlo, lo firmamos. Porque hay que ir en el primer tiempo, a todos, todos los que juegan, uno nos gusta salir ganando el primer tiempo para ir a tratar de solucionar los problemas que estamos teniendo. Tenemos tres días para solucionar los problemas que estamos teniendo de tratar de modificar y que no nos siga pasando. Que es generalmente que tenemos la posición de balón. Lo demás, nos fue preocupante, pero seguramente allá va a ser más preocupante y tenemos que tomar las precauciones para que no nos sorprendan con otro tipo de juego. Nelson, ¿por dónde pasó el cambio de Isa y a este carácter? No, Isa no estaba haciendo un buen partido, estaba atrapado con tarjeta amarilla, estaba estando errático, la cancha estaba rápida, se le escaparon un par de balones, donde una jugada más que llegaba un poco tarde iba a ser nuevamente amonestado y ya hemos quedado con un poco menos. Yo no acostumbro, generalmente no acostumbro porque si pude jugar a otro jugo, y sé, como se siente cuando uno lo reemplaza de esa forma, pero hoy día estoy del otro lado y tengo que hacer este grupo y el grupo es más importante de la empleo de Olea. Elisa conversamos, nos abrazamos, él entendió, yo tengo mucho cariño de Olea, lo traje, lo conozco de San Felipe y él sabe que no me gusta hacer este tipo de cosas, pero, vuelvo a insistir, el grupo es muy importante, nosotros estamos luchando y no me debo solamente a un respeto que le puedo tener a Isa como jugador, sino a 25 más que están luchando por este objetivo, entonces, así lo entendió, de hecho me hizo ver en el entretiempo ya que por el bien del grupo en el bosque ha salido, él hoy día, en estos momentos más, ya más en frío, entiende y comprende, y lo más probable, lo más probable es que tenga muchas posibilidades de jugar en Puerto Montt, porque yo no me quedo pegado en el conté, me siento como a los juguetes, porque ya lo hice netamente para salvaguardar la integridad del grupo y no tener que jugar con un jugador menos. En el segundo tiempo fueron superiores a Puerto Montt, ¿sientes que el marcador fue bastante estrivo para ustedes? ¿Cómo termina Diego Ruiz? Definitivamente creo que sí, en el segundo tiempo siendo superiores, nos quedamos en par de acción en más, donde podemos ver el marcador, sin duda fue el mesquino para las ocasiones que tuvimos. Y lo de Diego Ruiz, mira, terminó con 1.15, lo pincharon, vamos a evaluar a mañana, mañana viajamos nosotros a Puerto Montt, él va a viajar con nosotros, tenemos que estar bien más para que esté en condiciones y si no está en condiciones no para ver en qué condiciones está, como para ayudarnos o definitivamente quedar afuera, que lo vamos a viajar y nosotros estamos convencidos de que muchas veces la mente es muy poderosa y él va a querer estar, pero yo le quiero lastimar a nadie, porque si él me dice que puede estar y lo necesita un par de minutos más que lo utilice.